hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 466 hoy en día lo tengo muy claro en mi caso particular pero esto es hoy en día hace unos años no lo tenía tan claro y me estoy refiriendo a la opción la posibilidad de elegir entre una raspberry un mini pc y un vps a la hora de montarme un servidor o incluso a la hora de montarme un entorno de escritorio esto último evidentemente para un vps no es tanto sí sí todo depende pero yo siempre estoy mirando desde el punto de vista de un vps pero en tu caso en tu caso que podrías elegir cuáles son las opciones que tienes que elegir entre una raspberry un mini pc y un vps cuál sería la mejor opción para ti pues evidentemente como te puedes hacer una idea depende básicamente depende de lo que tú quieras de tus necesidades y de lo que tú busques eso es fundamental en mi caso actualmente pues tengo mi equipo de escritorio que es lo que actualmente necesito pero la mayoría de cosas la mayoría de servicios que estoy utilizando son servicios que se levantan en un vps perdón que se levantan en una página web o que se consumen vía api o que es una aplicación de una aplicación android que se conecta con una aplicación web o cosas de ese estilo en todos estos casos pues lo que más me interesa es que eso esté en un servidor esto por un lado con lo cual esta es la parte que a mí me interesa pero qué es lo que a ti te interesa y voy directo al turrón te voy a contar las opciones y posibilidades y desvelarte algunas sugerencias para que seas tú el que elijas porque al fin y al cabo el que tienes que elegir eres tú el que tienes la necesidad eres tú y el que tienes la duda también eres tú así que vamos al tema lo primero y principal porque una raspberry un mini pc y un vps qué es lo que quieres hacer tú con eso simplemente quieres levantar un servidor o quieres tener un ordenador que tenga posibilidades de ser servidor qué opciones tienes bueno llegados a este punto aquí es fundamental que tengas claro qué es lo que quieres hacer porque si lo que quieres hacer es tener un ordenador un pequeño ordenador pues yo evidentemente me decantaría o bien por una raspberry o bien por un mini pc en mi caso lo haría al revés primero me decantaría por un mini pc y en segundo lugar por una raspberry más que nada porque el mini pc primer lugar tiene enorme potencia bueno siempre uno va a tener más potencia y en segundo lugar porque te va a permitir una mayor flexibilidad que una raspberry entre otras cosas porque normalmente lo que vas a tener es un mini pc con amd 64 es decir una bueno con amd 64 no exactamente sino con arquitectura de 64 bits con lo cual vas a tener mucha más facilidad a la hora de encontrar software para esto mientras que si utilizas una raspberry tienes el inconveniente de que pues el software que tienes que buscar es para arquitectura a rm ya sea bien de 32 como de 60 por eso en este caso yo me decantaría evidentemente por el mini pc ahora bien estamos hablando de que definitivamente lo que quieres es un servidor para hacer servicios tipo los que puedes encontrar en el tutorial sobre github atareado barra barra self hosted pues entonces en este caso tendrás que decidirte por alguno de los tres o bien la raspberry o bien el mini pc o bien el vps y dependiendo de lo que tú necesites dependiendo de las características que quieras pues valdrá uno o valdrá otro se me olvidó un detalle también hay otra parte importante que es la parte si lo que quieres es experimentar o trastear con la raspberry para pues pequeñas cosas de electrónica para jugar con los gp y cosas de este estilo en ese caso pues evidentemente te tienes que decantar por una raspberry porque con las otras soluciones pues va a ser un poco más complicado y por último también había otro detalle importante si es que lo quieres utilizar como un home assistant en este caso en el caso del home assistant evidentemente tampoco te puedes en un 9ps sino que te tendrás que ir o bien a una raspberry o bien a un mini pc en mi caso particular yo me decantaría por el mini pc por exactamente las mismas razones que te he contado anteriormente dicho lo cual por qué o qué en qué ocasiones puedes decantarte por una raspberry bueno pues la raspberry tiene unas características que al final bueno pues se trata de un ordenador de placa única lo que se conoce con un sbc normalmente tienen un bajo coste actualmente pues con la situación en la que estamos que hay muy poca oferta y mucha demanda pues ha subido el precio pero tarde o temprano esto se normalizará y volverá a la situación otra de las características muy interesantes que tiene la raspberry es que tiene un consumo muy muy pero que muy reducido con lo cual es una solución muy óptima en el caso de que estés buscando una un servidor con un bajo costo y con y que consuma lo mínimo básicamente si lo que quieres es tener un servidor que esté todo el día funcionando para esto una raspberry viene que ni pintada el inconveniente de la raspberry ya te lo puedes imaginar pues primero que esa arquitectura arm con lo cual muchos de los servicios que puedas o quieras montar en la raspberry pues te vas a encontrar no están disponibles porque no están disponibles para esa arquitectura y luego por otro lado que no pueden montarle servicios que consuman que se lleven por delante toda la cpu y esto puede suceder cosa que con las otras soluciones que te voy a comentar pues mucho más difícil o imposible dependiendo de lo que haga la siguiente de las opciones es el mini pc el mini pc digamos que estaría a caballo entre la raspberry y el vps se trata de un ordenador pequeño compacto mucho más potente que la raspberry y que además tienen mucha más capacidad de almacenamiento teniendo en cuenta que la raspberry normalmente viene con una memoria bueno viene pones una memoria una micro sd que normalmente puede tener entre 32 64 gigas bueno ya depende de lo que tú quieras instalar también tienes que tener mucho cuidado con el tema de pues la velocidad de transferencia de esas micro sd porque dependiendo de si la compra muy barata te puedes llevar las manos a la cabeza porque aquello va como tan fatal sin embargo el mini pc o por lo menos los últimos mini pc es que yo he estado consultando pues vienen con un disco que normalmente viene siendo un nvme fíjate lo que te digo de 128 gigas por lo cual ahí tienes ya suficiente y además viene pues con un procesador que bueno va a ser un procesador ligeramente en de prestaciones reducidas normalmente viene ser un intel cero creo que el que tengo yo es el n 4825 que es el que me lo ángel y que a su vez ratificó o me recomendó pero bosquetero web y ratificó ángel en fin por ahí van las cosas bueno pues ese no tiene una potencia brutal porque estamos hablando de un intel cero pero en general funciona perfectamente y funciona tan perfectamente como para tener allí un servidor o sea perdón un servidor un entorno de escritorio yo de hecho he estado utilizando como ordenador durante mucho tiempo hasta que evidentemente esto de hacer vídeos pues consume mucho mucha chicha y no se puede hacer con la calidad y sobre todo con la eficacia que uno espera dicho esto qué ventajas tiene el mini pc bueno el mini pc las ventajas que tiene respecto a la raspberry ya te los acabo de decir la primera ventaja que tiene es que tiene mucha más potencia tiene mucho más capacidad y luego la otra parte es la arquitectura viene con arquitectura de 60 con estas tres ya tienes el inconveniente pues el inconveniente es otro la raspberry con toda la parafernalia y tal puede estar pues en torno a los 80 o 100 euros dependiendo de si compras la de 4 la 8 gigas y el mini pc pues puede estar para 8 gigas en torno a unos 180 190 euros estamos hablando de prácticamente el doble estamos hablando de unos 200 euros frente a 100 por poner números redondos vale dicho esto planteada esta situación la siguiente y última de las situaciones es el vps el vps tiene también otras ventajas y otros inconvenientes el primero de las ventajas es que bueno pues tienes toda la potencia que tú quieras porque en cualquier momento puedes aumentar la potencia de tu servicio tratando o aumentando la potencia en cualquier momento también la puedes reducir es decir si en un momento determinado necesitas más cpu o necesitas más ram ventas y si días después o el mismo día necesitas reducirlo la reducir de hecho esto yo lo he llegado a hacer lo he llegado a hacer para un directo en el que levanté una máquina no sé si eran de 32 gigas de ram para utilizar y y se conectó gente y bueno ya que yo estuvo funcionando bastante bien eso por el inconveniente pues el inconveniente es el costo actualmente pues hay vps es que pueden estar en torno a los cinco o seis euros con un dos a ver cuatro cpu y ocho gigas de ram más o menos que te hagas una idea esto que quiere decir pues que al año son 60 euros y dos años son 120 euros más o menos una podrías tener la raspberry funcionando durante dos años no más más o menos hemos dicho y el vp y el mini pc que eran 200 euros por 200 van a ser pues prácticamente como te diría yo pues son si en lugar de invertir en un mini pc inviertes en un vps pues vas a estar pagando o necesitas pagar 12 24 meses por ahí estaré bueno en fin que más o menos estás viendo qué es lo que sucede claro tú te estarás plantando hombre es que yo en la raspberry en un año año y medio ya la he amortizado frente al vps y el mini pc pues eso que te digo a lo mejor en tres años también lo ha amortizado frente al vps el inconveniente es que en muchas ocasiones lo que sucede es que nos emocionamos pensamos que hemos encontrado la solución definitiva con la raspberry nos ponemos el primer mes a instalarle todo tipo de servicios y el segundo mes la metemos en el cajón y esto mismo te puede suceder con el mini pc el primer mes empiezas emocionado incluso instales un escritorio el segundo mes te des cuenta que aquello va muy despacio y que no te interesa como escritorio lo pongas como vps o como servidor mejor dicho y el tercer mes pues ya te hayas cansado de levantar servicios y lo metes en el cajón y entonces en lugar de haber amortizado a raspberry en un año y medio o el mini pc en tres años lo que has hecho ha sido tirar en euros o 200 euros sin embargo caso del vps lo pruebas con 567 euros pruebas el primer año o sea lo pruebas el primer mes y te gusta lo sigues el siguiente mes si te gusta el siguiente mes y así sucesivamente claro que me dirás bueno pero entonces a los tres años ya me aburrido de él y ya no me interesa me interesaría entonces una raspberry o un mini pc pues no exactamente porque ahora te voy a decir otra historia una de las grandes ventajas bueno este ya es común a los tres todo depende de cómo lo quieras hacer pero una de las grandes ventajas que tienes de tener un servidor ya sea una raspberry un vps o mini pc es que puedes allí alojar servicios como puede ser navidrom navidrom es un servicio que te proporciona música un servidor de música un servidor de música donde puedes alojar allí toda la música que durante muchos años has estado comprando y que ahora pues prácticamente no la utilizas para absolutamente nada directamente escuchas en streaming y escuchas en streaming spotify es decir estás pagando a spotify ese dinero que le pagas a spotify lo puedes invertir en precisamente un vps en una raspberry o lo que sea entonces los 10 euros al mes bueno lo que cueste ahora spotify pues en poco menos de un año ya lo has amortizado y no solamente lo has amortizado con esto si lo puedes lo puedes invertir de otras maneras quiero decir que el coste que has invertido en spotify es dinero porque al final alquiler que dejas de pagarlo lo pierdes sin embargo el coste que inviertes un servidor lo ganas en dos cosas la primera es que aprendes y la segunda es que vas a tener tu propia música alojado en tu propia servicio bueno está muy bien claro que de llegados a este punto dirás ostras y entonces qué hago ya me has dejado exacta cual que estaba pues como te digo va a depender mucho de lo que tú quieras hacer yo en estas circunstancias de hoy en día lo que haría sería dar un poco al revés es decir empezar primero con el vps en vez de empezar con la raspberry y te digo esto de empezar con el vps porque con cinco euros es pagar los primeros cinco euros buscas cuando tengas una semana para dedicarle y casi esa semana juntas todo ves cómo funciona el vps te conectas pruebas haces tus cositas y una vez lo hayas probado pues entonces ya decides decides si sigues ando a spotify todos los meses o bien y en lugar de eso te decantas por una raspberry porque simplemente quieres utilizarla para desde el punto de vista de la electrónica o bien porque a lo mejor te interesa pues no sé tener un pequeño servidor en casa que lo único que quieres es tener pues una pijol por decirte algo simplemente que quieres más cosas pues en el caso de que quieras más cosas yo evidentemente te cantaría por la otra solución me cantaría por el mini pc y me cantaría por el mini pc por lo que te he dicho anteriormente porque es una raspberry super vitaminada pero claro ahí ya estamos hablando de pues en lugar de invertir 100 y 200 y ahí ya pica y ya pica y no son los 5 o 10 los 5 euritos que vas a invertir todos los meses por eso te digo que desde mi punto de vista desde un punto de vista práctico yo creo que la solución más lógica es la de ir a por el vps el vps tiene un digamos la curva de aprendizaje poco más potente que la de los otros dos porque otros dos al fin y al cabo la tocas tocando lo que has comprado el vps es algo más etéreo y te vas a tener que enfrentar a él las primeras veces me conecta al vps como lo levanto que es el sector que distribución le instalo yo todavía no me manejo con él yo todavía con problemas que puedes afrontar pero estos problemas también los puedes afrontar realmente con raspberry o también los puedes afrontar ya te digo que es algo relativamente complejo a la hora de decidir pero si te decantas por el tema del vps yo creo que lo vas a tener mucho más sencillo siempre y cuando vayas por el tema de que lo que necesitas es un servidor para alojar todos tus servicios y lo siguiente es que bueno pues vas a tener que pelear por lo menos al principio un poquito con la terminal si no quieres pelearte tanto con la terminal y lo que quieres es una solución de otro tipo y lo que quieres es un entorno gráfico pues entonces probablemente la solución más óptima para ti es de cantarte bien por la raspberry bien por el vps en ambos dos puedes levantar un entorno gráfico es decir te puedes montar un linux y debajo de ese linux puedes poner todos los servicios quieras puedes levantar docker y con docker empezar a levantar servicio a mí esta solución no me termina de convencer como ya puedes imaginarte y no me termina de convencer por el simple hecho de que vas a levantar un servidor o sea una un servidor gráfico para única y exclusivamente conectarte de vez en cuando era algo dar un contenedor a entonces tampoco lo termino de ver yo por eso siempre abogo por el tema de ir directamente contra la tercera vuelvo a existir es un poquito más de trabajo es una curva de aprendizaje un poquito más dura pero yo creo que una curva de aprendizaje que bueno pues tiene muchas ventajas y pocos inconvenientes y te digo que muchas ventajas porque hay mucha documentación en youtube de atarea.es puedes encontrar mucha información y si no la encuentras me dices y luego por otro lado tienes la ventaja de que en cualquier momento paras dejas mientras que una vez hayas comprado la raspberry y el mini pc pues la cosa se complica tienes que buscar la solución también puedes hacer otro es venderlo verlo por ibai es otra opción que tienes ahí al alcance de tus manos y que creo que no te ha aclarado nada probablemente no te haya aclarado nada pero sí que es importante que tú mismo te hayas planteado qué cosas quieres hacer si lo quieres utilizar o de historio y lo quieres tener todo el día funcionando y lo quieres tener siempre disponible estés en casa estés fuera quiero decir si quieres que ese servidor esté disponible desde internet todas estas opciones las tienes que barajar y una vez tengas todas estas opciones claras es el momento de decidirte por una u otra solución como te digo dependiendo de los costes quieras tener dependiendo de los servicios que quieras dar pues te podrás decantar por una solución por otra y nada más esto es simplemente lo que te quería contar darte un poco de experiencia que ha sido efectivamente bueno justo al revés de lo que es decir que yo empecé con una raspberry pasé a un mini pc y terminé en un servidor o en mi caso o en tu caso yo lo haría justo al revés ya por un vps luego pasaría la raspberry y luego al mini pc pero estos son opiniones personales y como narices uno tiene la suya y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que te haya resuelto alguna duda o simplemente decidir si es que tienes que elegir y recuerda que si puedes una valoración ya sí y box en podcast en spotify pues me deja fantástico para conocer este podcast recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar plásticos y puedes suscribirte a la red de podcast habituales en barra sospechosos y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado y que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux más verde y vps porque mejor saludo y nos escuchamos el jueves hasta luego